Se está por subir el papá de Messi al avión que lo lleva a Barcelona. Sí, estamos en vivo en el aeropuerto de Rosario. Este avión que estás viendo es el que va a llevar al padre de Messi a Barcelona a reunirse con los dirigentes para negociar la salida de Lionel Messi. Ahí vemos al micro que está trasladando a Jorge Messi, representante de Lionel, al avión, el charter, que lo va a llevar directo en un vuelo de 12 horas 45 minutos hacia Barcelona. Imagen exclusiva, Messi no está en Manchester. Estoy hablando de Jorge, ¿no? Jorge Messi no está en Manchester, Jorge Messi no está en Barcelona. Ahí lo va a saber, subir al avión. El requerimiento es avión full combustible, vuelo non-stop, tiene alternativas en Brasil, si es que necesita. Pero tiene autonomía, tiene autonomía. Pero es directo, no hace ninguna escala. Baja ahí. Tiene autonomía para ir directamente, 12 horas 45 minutos hacia Barcelona. Ahí está, ya sacaron los conos de seguridad. Imagen exclusiva de TN, de toda pasión. Fue un anticipo que dimos en TN Deportivo a través de Nico Singer, del viaje de Messi esta semana. Lo había programado para el final de esta semana y al final terminó siendo hoy. Hoy estamos sobre las 13, 13 minutos. Ahí lo vas a ver bajar. Va a repercutir en el mundo fútbol en general. Ahí está. Ahí está. Se sube al avión Jorge Messi, que lo va a trasladar a Barcelona para negociar con los dirigentes. Messi se quiere ir del Barcelona. Se lo comunicó hace unos días por el famoso Burofax a los dirigentes. Entonces, la dirigencia de Barcelona no quiere que Messi se vaya. Y el padre de Messi, representante de Lionel, está subiéndose al avión para ir directo a Barcelona a negociar la salida del mejor jugador del mundo y uno de los mejores jugadores de la historia. En Barcelona están tomando esta imagen ya. Están tomando la imagen generada por TN. Es una imagen exclusiva porque muchos medios ya dieron que había viajado. Muchos medios dieron que estaba en Manchester o estaba en Barcelona. Vos lo estás viendo en vivo y en directo desde Rosario. Imagen exclusiva de TN. Por toda pasión también, TN.com.ar. Jorge Messi en el avión que lo trasladará a Barcelona para negociar la salida de Lionel Messi. Esta imagen exclusiva de TN, exclusiva de TN, que estamos viendo desde hace rato. Una información que te venimos anticipando, te venimos anticipando desde el fin de semana. El viaje del padre de Messi, de Jorge Messi, a Barcelona no está en Manchester, no está en Barcelona. Está en Rosario y está arriba de ese avión que lo va a trasladar en un viaje de 12 horas y 45 minutos hacia Barcelona para negociar con la gente de Barcelona, con los dirigentes en este momento histórico de Messi. La relación histórica con el Barcelona que se termina con el Burofax, en donde Messi dio su intención, manifestó su intención de dejar el club por primera vez en 20 años. 20 años que Messi está unido al Barcelona y que tiene la intención de dejarlo. A través de ese Burofax lo comunicaba y ahora Jorge Messi arriba de ese avión. Arriba de ese avión lo tenés en exclusiva por TN. En la previa al viaje ese avión va a despegar y lo va a llevar a Barcelona. Lo tuvimos hace un ratito. La imagen clarita de Jorge Messi subiéndose, Guille, a ese avión charter que tiene autonomía, vos bien sabés, de aviones para llevarlo directamente hacia Barcelona. Qué expectativa, ¿eh? Esta imagen la están tomando en Barcelona. El mundo fútbol está atento a este viaje. Sí, es la noticia deportiva del año esta. Es una noticia histórica en la carrera de uno de los mejores jugadores de la historia. Histórica en la carrera de un jugador que va a marcar y ha marcado una época y que está hace 20 años en la misma institución, hace más de 15 años en el primer equipo del Barcelona rompiendo récords y que después de años de malas decisiones dirigenciales y conflictos con el presidente, el secretario deportivo que fue echado, Ericka Vidal, decidió irse del Barcelona. Irse. Bueno, ahí está, ya completó el taxeo. Va a ocupar la pista principal. Ya lleva unos minutos ahí, Ille. Ya lo vimos cuando cargaba nafta, cuando se subía el padre de Messi. Y ahí está, ahí está. En vivo. Lo estás viendo por TN, lo estás viendo por TN, en un anticipo de TN Deportivo, el viaje de Jorge Messi. El avión que lleva al padre y representante de Jorge Messi está despegando del aeropuerto de Rosario para irse directamente a Barcelona en un viaje de 12 horas y 45 minutos que lo va a dejar, lo va a depositar en el aeropuerto de Barcelona para negociar directamente la partida de Lionel Messi. ¿Qué quiere Messi? ¿Qué dice Messi? Que la cláusula ya está vencida, que no tienen que pagar nada, que se puede ir libre el Barcelona. El Barcelona y también la Liga de España, bancando al club, dicen que la cláusula existe y que si Messi quiere irse, el club que lo quiera sacar tendrá que pagar 700 millones de euros. Eso es lo que va a negociar el padre de Messi en este vuelo que inicia, este viaje que inicia con este vuelo, este avión que está a punto de despegar del aeropuerto de Rosario. ¿Es el avión de la solución? ¿Es el avión que lleva la solución a un tema mundial? Porque digo, está todo el mundo hablando de Messi. Este es el avión de la solución, sin dudas. Acá sale, allá está. Acá lleva el padre de Messi en sus manos, en su cabeza, lo que quiere y lo que va a hacer con los dirigentes del Barcelona. Los velocímetros, dice el Spitter Live, chequea el piloto y el copiloto. Cada uno habla de lo que sabe. Y se habla de todo el tema de cómo va a ser el vuelo. La velocidad de decisión, B1, cuando alcance la velocidad de despegue que es B2, va a rotar, ya está. Son 12 horas. Va a levantar la nariz y ahí se pega. Son 12 horas de vuelo. Sí, sí, sí. Está solo, va. Ahí está, ahí está, está despegando el avión. ¿Quién va arriba? Acaba de partir, no está en Manchester, no está en Barcelona, está despegando del aeropuerto de Rosario, el padre de Messi para arreglar, para negociar la salida de Lionel Messi del Barcelona por primera vez en 20 años. Tren arriba y ya se fue.